Soy Vicky, trabajo en una consultora de impacto hace ya más de dos años. Me interesan mucho los temas sociales, siempre me interesaron. Llegué al mundo de las ideas porque la conozco hace bastante a Meli, pero además por un amigo que es ex alumno del mundo de las ideas, que quiero y admiro mucho. Lo que más me gustó creo que es sin duda el grupo, es una maravilla ver cómo de un grupo tan grande igual uno se lleva amigos que parecen ser amigos de toda la vida y para toda la vida. Creo que lo que más me sorprendió es la cantidad de herramientas que me fue aportando que creo que trascienden mi profesión, mi estado casi actual, mi carrera, mi vocación. Creo que son cosas que voy a poder usar en el día a día, en mi vida, en lo que haga en ese momento, en lo que decía emprender, en lo que decía hacer, en cómo me puedo relacionar en mi familia, en mi vida, en absolutamente todo lo que yo decía hacer de acá en adelante. A todos los que estén pensando en hacer el mundo de las ideas, les puedo decir que lo hagan. Que no lo piensen muchas veces, que a veces cuando uno piensa demasiado en las cosas puede ir para adelante y para atrás y a veces es simplemente tirarse, sin saber tanta información, sin tener un perfecto conocimiento de cómo empieza y cómo termina. ¡Halo!